Ya no lo tenemos por Dios, no lo tenemos por Dios ¡Eso es para el wobre por Dios! ¡No lo tenemos por Dios! ¿Como lo llevo delリcho? ¿Como lo llevo delリcho? ¿Como lo llevo delリchoовos? Porque decimbarlo en las artes baras Quieren ser eso llevo delrecho Como lo llevo delリcho porque para demostrar que ch tehdas de gala Quieren ser eso obit rotating ¿Como lo llevo delリcho? ¡Vamos, chaguita, mierda! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahí está, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, chaguita! ¡Vamos!